¡Qué bueno! Este es mi último año, soy la más grande. ¡Ay! ¿Dónde estará? No encuentro mi casillero. Llegó Chelsea. Quiero que conozcas a mi mejor amiga. ¡Hola Chelsea! ¡Hola Dylan! Te presento a Kevin. Es nuevo en nuestra escuela. ¡Hola! ¡Y un hurra de bienvenido! ¡Uf! ¡Qué bueno conocerlo! Se me han ido los nervios. No te preocupes. Pronto serán muchos amigos. Si quieres, te puedes pasar con nosotros. ¿Dónde estarás? ¡Quiero guardar mis cosas! ¡Oh, cara graciosa! Cuando te pasa algo, ¿qué tienes? Estoy perdida y no encuentro mi locker. Yo te ayudo. ¡Oh, oh, oh! ¡Te tocó el solitario! ¡Ah! ¡Eso sí que es gracioso! ¿Dónde está jugando Tommy? Ese es tu casillero. Te cuento. Cuando estaba en el campamento de verano, me enteré que este casillero llegó de otro planeta. Por eso nadie lo quiere usar. ¡No, 28, 100! ¡Allá voy! ¡Guau! ¡Es el mejor de todos! ¡Tiene muchas divisiones! Buenos días, Chelsea. Buenos días, Gracie. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Te tocó el casillero misterioso! ¡Ay, no! ¡Cámbiate de lugar! ¡Chelsea, cámbiate! ¡Chelsea, si yo fuera tú, la haría caso a tu amiga! ¿Qué les pasa a ustedes? ¡Tanto miedo por un locker! ¡Jeje! ¡Este es mi primer día! ¡Esto está bueno! La leyenda dice que este locker vino de la vieja escuela. ¡Oh! Y todo lo que se guarde dentro de él se desaparece. ¡Oh! ¡No me miren así! ¡Yo no creo en cuentos! Estás bajo tu riesgo si se te pierde un lápiz, la libreta o tal vez la merienda, después no vengas a llorar como un bebé. Así que ya yo te avisé. ¡Por favor, Chelsea! ¡No lo uses! ¡Esa historia no tiene sentido! Amiguita, si se te pierden las cosas, yo te presto. Y yo te ayudo a buscar otro locker. Esto yo lo voy a resolver. Para todo hay una explicación. Voy a poner este papel aquí y voy a cerrar. Vamos a ver que todo esto es una mentira. ¡Jejeje! ¡Esto va a estar bueno para mis historietas! ¡Ah! ¡Chelsea es valiente! Ahora abrimos. ¡Tarán! ¡Aquí está lo mismo! ¡Todo es una mentira! ¡Me voy de aquí! Amigos, de nuevo se guardaron de nosotros. Voy a guardar mis cosas. ¡Tengo mucho espacio! ¡Chicas, las dejo! Voy a jugar baloncesto. ¡Adiós, Dylan! Gracie, te voy a enseñar todas las cosas lindas que Barbie me compró de su trabajo de verano. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Enséñame! ¡Guau! ¡Qué muchas cosas sabes dentro de ese bulto! ¡Guau! Mi libro de cuentos que yo escribo para mi club de lectura. La libreta de Ladybug con sus marcadores. Y mi juguete favorito. Me gustó tu libreta de Ladybug. Espera, aún hay más. La libreta de la sirenita. ¡Uuuh! ¡Con colores de degrado! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Una bolsa llena de marcadores! Lápices de colores, crayolas. Y los marcadores que no marchan tu ropa. ¡Guau! Crayolas del mundo. Para pintar los personajes con los diferentes tipos de piel. ¡Uuuh! Los sharpies permanentes. Sacapuntas y tijeras de color rosa. ¡Jejeje! Y nunca hay suficiente pega. ¡Guau! ¡Eso sí que es mucho! ¡Aún falta más! Mi sábana y mi almohada favorita. ¡Uuuh! Traje meriendas ricas. ¡Mmm! ¡Yummy yummy! Barritas de manzana. ¡Son sabrosas! ¡Mmm! ¡Yo quiero una! ¡Claro que sí que te voy a dar! Frutas, jugos y mi termo de agua. ¡Yum yum! ¡Todo está delicioso! ¡Pero aún falta más! Me pusieron una sorpresita que no la podía ver hasta llegar a la escuela. ¡Abre, abre! ¡Que quiero ver qué es! ¡Ay! ¡Yo también quiero saberlo! ¡Genial! ¡Un jelly de uva! ¡Oh! ¡Quieres comer un poquito ahora! ¡Oh! ¡Ay sí! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Y refrescante! ¡Qué rico! ¡Para el almuerzo! ¡Una tarta de brócoli con queso! ¡Mmm! ¡Yummy yummy! ¡Mi cartuchera con mi cepillo de diente, pasta, mi peine y un perfume! ¡Hasta un rollito de papel! ¡Uh! ¡Sí que estás preparada! Y ahora, ¿dónde voy a poner esto? ¡No tengo espacio! Aquí arriba, yo creo que esto se puede mover. ¡Uh! ¡Un compartimento secreto! ¡Resolvimos el misterio! Esto me gustó. Voy a esconder mis cosas. ¡Wow! ¡Tengo un casillero secreto! ¡Uh! ¡My secret locker! ¡Uh! ¡My secret locker! Ya es hora de ir a clase. Gracie, no digamos nada. Y este será el casillero misterioso.